¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los signos y los síntomas de un hígado graso? Pues aquí yo te lo voy a decir. Primeramente debemos tener en claro que el hígado graso está relacionado con la obesidad y el sobrepeso, la resistencia a la insulina, los niveles altos de azúcar en sangre y también niveles elevados de grasa, específicamente serían llamados como triglicéridos. Los signos y síntomas que puede presentar una persona con hígado graso son Dolor en la parte superior derecha del abdomen, pesadez luego de comer, comidas especialmente grasosas, fatiga, a veces puede presentarse mareo, ya sea por la tarde. Estos serían algunos síntomas que puede presentar una persona con hígado graso. A veces ni se presentan síntomas cuando tienes un hígado graso. Es importante que siempre te hagas un control rutinario de tu salud. Para tratar el hígado graso debemos hacer cambios en nuestra alimentación, tratar de eliminar las grasas saturadas, de comer frituras, tratar de perder peso, evitar mucho el azúcar en sí y de hacer ejercicio para que así el hígado pueda regenerarse. Porque pueden venir complicaciones como sería la cirrosis. Así que cuidemos a nuestro hígado que es un órgano esencial para nuestro cuerpo. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.